¡Señoras y señores! Y a China había descoñetado Nos advirtieron temprano Que se guardara la gente Y yo no sé si tú entiendes Que si miles se enfermaran Y hospital necesitaran No hay cama pa' tanta gente Ya quitaron el rebaño Y como ya tú lo sabes Parecíamos anormales Comprando papel de baño Y en la placita jangueando Ignorando ciertamente Que la jodienda es urgente Y vuelven y te lo explican Que si esto aquí se complica No hay cama pa' tanta gente Oye no salgas Pa' afuera No tienes que ir Pa' la calle Que se te ha perdido pa' allá Pa' afuera Te puedes infectar si te vas Pa' la calle En serio pa' qué Pa' afuera A mí no me invites Pa' la calle Mami yo no voy Pa' afuera No tengo nada que buscar Pa' afuera Pa' la calle Mami yo no voy Obvio Y por más que lo repitan Siempre hay un cabezayuca Que no me encanta La noticia por dos lados Nos siguen hablando claro De que esto se ha puesto malo Y hay que tener mucho cuidado Despegate me del lado Hace pies Está excelente Que no hace falta que te cuente Que con toy la mascarilla Si el virus a muchos pilla Soyuca No hay cama pa' tanta gente Y extendieron cuarentena Y como siempre va a pasar Oigo a algunos cuestionar Si es que esto vale la pena Yo no sé pero Tú no te quieres sentar En un clavo tan caliente Si pasara que simultáneamente Todos fuéramos a enfermarnos No va a haber donde cuidarnos No hay cama pa' tanta gente Así que no salgas Pa' afuera No te quiero caminando Pa' la calle Y estar preguntando Si el cero en la torre Es partway Pa' la calle Lo que hay que hacer Es no salir Pa' afuera No hay nada que hacer pa' allá Pa' la calle Tú no vas Pa' afuera Y menos Pa' la calle Quédate en tu casa Rascándote la barriga Llena de agua la bañera Y te la gozas como una playa o piscina Quédate en tu casa Rascándote la barriga Este pa'l que salga ¡Eh! Si es por el vicio ¡Eh! No salga pa' la calle Quédate en tu casa Rascándote la barriga Arregla puertas Limpia ventanas Mápea hasta que caigas Patas arriba Y por ahí pa' abajo Espera Hay que cogerlo en serio Papi Cuídate Cuídalo tuyo Y quédate Puta casa